El cantante de música regional mexicana, Lalo Mora, generó críticas por su comportamiento. ¿Quieres saber por qué sucedió esto? No, 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 no. Bueno, sí. Quédate para averiguarlo. En un video publicado en redes sociales, se puede notar cómo el cantante acosa a una mujer cuando ella se acerca a él para pedirle una foto. ¡Ay no, qué feo caso! Ante el acoso sufrido, la chica tuvo una expresión de incomodidad y se alejó del cantante. Así te quería agarrar, puerco cerdo de... Contrario a la reacción de la joven, Lalo Mora continuó como si no hubiese sucedido nada. ¡Ay, por todos los cielos! Ante esto, los usuarios de internet comenzaron a criticarlo, señalándolo como una persona sin valores ni educación. Se dice que la situación ocurrió tras su presentación en Pico de Rivera, California, el pasado fin de semana. El artista no es ajeno a la polémica, ya que en el pasado mes de julio, también fue criticado por un video en el que él aparecía besando y tocando a sus seguidoras. ¡Ay, no puede ser! ¿Y tú qué opinas de la reacción del artista? ¡Quémela! Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides darnos tu like, suscribirte y compartir. Genial Beats, entra a nuestro canal de YouTube, suscríbete y dale click.